Desde el 2015 a la fecha 2020 he tenido solamente dos celulares. En el 2015 compré un Samsung Galaxy S5 creo y en el 2017 compré mi iPhone 6. El único iPhone que he tenido y con el cual estoy grabando este video desde el 2017 que lo tengo. Hace unos meses cuando empecé con la idea de aprender a crear videos y editarlos y luego compartirlos con ustedes. Entonces una de las cosas que me detuvo por un segundo o me hizo pensar si podía hacer esto era que no tenía una cámara y no tenía un celular actual. Como saben que desde el iPhone 6 hasta el iPhone más actual, el 11 Pro o algo así, han pasado muchísimo y claro la calidad en todo esto va aumentando. Entonces algo que me tenía ahí dudoso era si con mi celular iba a poder hacer videos con la calidad suficiente. Y esto nos pasa yo creo siempre a muchas personas cuando queremos empezar en algo, tenemos en la mente que necesitamos lo último. Por ejemplo si queremos aprender a tocar un instrumento o una guitarra por ejemplo, tenemos en la mente que necesitamos la última guitarra o la guitarra que toca nuestro artista favorito. Y que pasa muchas veces logramos comprarlo, empezamos en el proceso, gastamos todo ese dinero en comprarlo, una semana después los acordes no nos salen como pensábamos, nos duelen los dedos por las cuerdas y abandonamos el proyecto. Y ahí queda esa guitarra o ahí queda esa cámara o lo que sea tirado. Mi decisión fue empezar con lo que tenía, con este celular, no iba a gastar ni en comprar una cámara nueva ni en comprar un mejor celular ya que este funciona muy bien. Y iba a ver si quería continuar, si me gustaba lo que quería hacer y continuar para después en un momento que pudiera ir mejorando y comprando nuevos. Entonces hace un tiempo me escribió un amigo, me dijo que estaba viendo mis videos y que él tenía una cámara y que me la iba a regalar. Ya que él cambió su cámara y no la estaba usando, entonces me iba a regalar la cámara. Así que amigos, me ha llegado esta belleza. Aunque viene totalmente bien empacada, manuales, facturas, más manuales, cargador, la cinta para llevarla, el lente y lo más esperado. Aquí viene esta belleza. La cámara no viene sola, viene con muchos accesorios como estos filtros que se usan para grabar en exteriores cuando hay mucha luz. Trae otro lente, aparte del lente kit que trae la cámara, viene un lente telephoto, un 75-300. Estos lentes son de mucho zoom, son como para hacer fotos de larga distancia. Trae también un grip de baterías. Esto lo que hace es que soporta más baterías. Aquí vienen dos baterías extras más la que trae la cámara. O sea, tres baterías. Esto es importante para cuando estás grabando en la calle no quedarte sin baterías. Entonces, lo que les estaba comentando. Si cuando yo iba a empezar me hubiera detenido por no tener las herramientas adecuadas, estoy seguro que la persona que me regaló esta cámara, cuando él tomó la decisión de obsequiar esto, no hubiera pensado en mí jamás, porque no hubiera pensado que a mí me gustaba hacer video. El hecho de cambiarla es porque él actualizó, ya no está en Canon, pasó a Sony. Y simplemente fue eso el hecho. Entonces, me contactó un día y me dijo que me quería regalar la cámara, simplemente. Así que hicimos todo, nos pusimos de acuerdo y ese fue todo el proceso. Entonces, lo que voy a hacer ahora es probarla, voy a cambiarla para ver el cambio de imagen. Y bueno, y así quedaría la nueva imagen con esta cámara. Algo que me gusta y es algo muy importante de esta cámara es el autoenfoque. No importa todo lo que yo me mueva, siempre me sigue para que mi cara esté enfocada todo el tiempo. Es algo buenísimo. Con el celular era algo muy difícil estar pendiente de si estoy enfocado o si no estoy enfocado. Creo yo que a primera vista la imagen cambia muchísimo. Así que para hacerle una prueba real, yo creo que lo que tengo que hacer es ir y probarla en la calle. Así que vamos a salir ahora. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya estoy listo, ya tengo memoria puesta. Ya todo está listo, así que lo único que queda es probar la cámara. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y es que el único requisito que me hizo cuando me regaló la cámara fue que la usara mucho. Ya que él me dijo, puedo venderla, pero realmente le tengo mucho aprecio, tiene mucho valor sentimental para mí, así que prefiero que te quede a vos, pero eso sí, usala mucho. Así que en eso estoy usándola desde ya, te digo, va a hacer muchos videos y creo que no te he agradecido lo suficiente otra vez por este tremendo regalo. Pocas personas en el mundo yo creo que quedan, que te regalan algo así por así, pero bueno, muchas gracias otra vez y seguro que la voy a estar usando un montón. Una cosa más, la última cosa que quiero decirles es que no sientan que no pueden empezar algo porque no tienen los elementos, no tienen las herramientas necesarias. Esta es una de, ¿qué mejor ejemplo que este?